Hola sobrinos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto en Ar. Compañeros, el día de hoy vamos a ver asfixia neonatal y encefalopatía hipóxico-isquémica. Fue el tema que ustedes eligieron para que viéramos hoy. Lo votaron en el grupo de Telegram. Si aún no te has unido al grupo de Telegram, te lo dejo aquí abajo para que seas parte de este curso gratuito. Ahí subimos preguntas diarias correspondientes al tema que se sube a YouTube. Y compañeros, la siguiente semana, el lunes, concluimos con neonatología. Vamos a subir ictericia neonatal. Estaba programada malformaciones congénitas. Sin embargo, por importancia de tema, preferimos mejor subirles ictericia neonatal porque es más preguntado. Y ya a partir del miércoles empezaremos con patologías de lactante, con tamiz neonatal, con vacunación, con todos aquellos temas estrellas de pediatría. Así que sin más introducción, compañeros, vamos primero con asfixia neonatal. Un tema relativamente corto. Lo vamos a ver en 10, 11 minutos. La realidad es que es un tema muy preguntado, pero solamente hay que conocer ciertas puntualizaciones para términos en AR. Y de esta manera poder tener las respuestas correctas en el examen. Así que compañeros, sin más, iniciamos. Y bien compañeros, vamos a ver el tema a manera de flashcard. Porque como les mencioné, es un tema relativamente corto. Y vamos a puntualizar los puntos clave, valgase la redundancia, para que ustedes puedan contestar esta patología de manera correcta en el examen. Vamos a empezar con la definición. Y obviamente una asfixia es la falta de oxígeno que genera hipopsia. Y esto nos va a llevar a que haya una isquemia. Pero aquí compañeros, no todo termina en la isquemia. Recuerden algo muy importante, el conducto arterioso. El conducto arterioso, compañeros, se va a cerrar si hay una adecuada concentración de oxígeno. Pero si las concentraciones de oxígeno están bajas, como es el caso, este conducto arterioso va a permanecer abierto. ¿Y cuál es el problema? Que va a generar un aumento de la resistencia vascular pulmonar y por ende nos va a llevar a una hipertensión pulmonar. Y compañeros, hipertensión pulmonar es un tema que vamos a ver en la siguiente clase, pero es una de las peores complicaciones esperadas. ¿De acuerdo compañeros? Y algo muy bonito de este tema es que es muy fácil identificarlo en un caso clínico o diagnosticarlo. ¿Por qué razón compañeros? Porque siempre tiene que haber un evento. ¿Y a qué me refiero por evento? Que siempre va a haber una paciente que tuvo un periodo de parto prolongado, algún problema en la cesárea, parto instrumentado. Siempre en el caso clínico les van a poner eso. No pueden pensar en una asfixia neonatal en un paciente que no tuvo problemas en el parto, que pasó alojamiento conjunto y ya después tiene problemas. No, descarten asfixia neonatal. Les repito, siempre tiene que haber un evento desencadenante. Y además se deben cumplir estas tres condiciones. Primero, una acidosis metabólica con un pH menor a 7 en sangre. Segundo punto, un APGAR igual o menor a 3 a los 5 minutos y alteraciones neurológicas y o falla orgánica múltiple. Entonces, les repito, es muy fácil hacer el diagnóstico. Con respecto a la epidemiología, representa una de las principales causas de muerte en periodo neonatal. Y aquí compañeros, no sé si recuerdan cuando estábamos viendo las principales causas de muerte materna, que les dije que es un dato que está cambiando constantemente. Lo mismo sucede con la muerte neonatal. Actualmente, se supone que en México es la primera causa de muerte y tercer lugar de muerte en el mundo. Sin embargo, como les repito, sí va a estar cambiando bastante este dato. Hay algunas bibliografías que marcan prematuridad, infecciones, etc. Entonces, para tener la respuesta correcta, debemos ir a verificar el boletín epidemiológico más o menos de marzo o abril del año en el que se presenta el examen para más o menos tener una respuesta correcta. Y digo más o menos porque nunca sabemos de qué bibliografías se van a basar. Sin embargo, les digo para que sea un resultado por lo menos cercano. Y no se preocupen tanto por esto mismo de que siempre está cambiando. Lo que sí es importante, compañeros, es que la mayoría de eventos de hipoxia se presentan en la etapa intrauterina, hasta el 85%. Esto es muy preguntable. Ahora, compañeros, con respecto a los factores de riesgo, lo vamos a dividir en dos, en maternos y en fetales. Con los maternos, compañeros, tenemos las hemorragias del tercer trimestre, que aquí pueden entrar en factores útero-placentarios. Principalmente, compañeros, la basa previa. Recuerden que una madre que padece basa previa, el 75% de los productos van a fallecer, porque se corta la circulación materno-fetal y obviamente hay asfixia. Entonces, es uno de los principales factores de riesgo. Pero también tiene mucho que ver una ruptura uterina, un desprendimiento placentario y, en menor medida, una placenta previa. ¿De acuerdo, compañeros? Otro factor muy importante que no hemos visto, pero pues no se va a preguntar como tal, son los nudos de cordón. Porque, pues, estos pueden tapar la circulación materna y, pues, generar una hipoxia. ¿De acuerdo, compañeros? Y con respecto a los fetales, tenemos retraso del crecimiento intrauterino, bajo peso, un dato clave, prematuridad. Tristemente, la mayoría de patologías neonatales se relacionan a la prematuridad, alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal y macrosomía. Y bien, compañeros, con la parte del cuadro clínico, vamos a dividir los síntomas en dos. La aparición temprana y la aparición tardía. Y entre estos, compañeros, tenemos síntomas mixtos, es decir, que pueden aparecer de manera temprana o tardía. Y estos son los más importantes. Ahora les explico por qué. Empezamos con los de aparición temprana, que es dificultad para iniciar y mantener respiración. Y aquí me pueden preguntar cómo hago un diagnóstico diferencial de un paciente que tiene algunos problemas respiratorios. Fácil. Identificar factores de riesgo. Generalmente, pacientes que tengan problemas respiratorios van a ser prematuros, como la enfermedad de membrana y alina, o van a ser postérminos, como algún problema de síndrome de aspiración de meconio. ¿De acuerdo? Y, como ya lo había mencionado, en caso de asfixia neonatal, siempre tiene que haber un evento. Entonces, les van a poner, hubo un parto prolongado, hubo una extracción con forceps, y es una manera de identificarlos. Además, de que cuando hay asfixia, siempre se va a acompañar por una depresión del tono muscular y de los reflejos. Además de que pueden haber datos de falla multisistémica, cosa que no pasa en algunos problemas respiratorios. Ya lo veremos en el siguiente tema. No se preocupen por esa parte. Lo que sí tienen que conocer, compañeros, a la perfección, son los datos de aparición temprana o tardía. ¿Por qué razón? Porque estos tres primeros, la alteración del estado de alerta, las crisis convulsivas y la intolerancia a la vía oral, siempre son datos que ponen en los casos clínicos. Les van a poner a un paciente con el evento, que ya mencioné ejemplos, y también les van a decir, empieza con convulsiones, empieza con tolerancia a la vía oral, empieza letárgico. Entonces, de esa manera, va a ser muy simple que ustedes puedan llegar al diagnóstico de asfixia neonatal. Con respecto a los de aparición tardía, no es tan necesario que los memoricen. Tenemos sangrado de tubo digestivo, sangrado pulmonar, etc. Y, compañeros, no se preocupen por memorizárselos tal cual. Saber cuáles son los de aparición temprana o de aparición tardía. Simplemente conocerlos, entenderlos, para que cuando se nos pongan en un caso clínico, los podamos identificar. Con respecto al diagnóstico, compañeros, ya se los había mencionado en la anterior diapositiva. Recuerden que debemos tener tres factores o tres puntos a considerar para llegar al diagnóstico de esta patología. Un pH menor a 7, obviamente hay que tomar una gasometría. Hacer la evaluación del APGAR, un APGAR menor a 3 a los 5 minutos. E identificar signos de daño neurológico o de daño orgánico sistémico. ¿De acuerdo? Y con la parte del tratamiento, pues, obviamente, si se requiere, hacemos reanimación no natal. Sino también podemos dar asistencia ventilatoria del recién nacido asfixiado. Y, finalmente, compañeros, algo que se utiliza bastante es la neuroprotección. La neuroprotección la hacemos con una hipotermia terapéutica. ¿En qué consiste esto? En enfriar al paciente, como su nombre lo dice. Lo vamos a mantener en un estado de hipotermia, 35, 35.5 grados. Esto con la finalidad de que no se activen las cascadas inflamatorias. Y, de esta manera, el daño de la asfixia no sea tan grave. Bien, compañeros, vamos al caso clínico. Se obtiene por vía cesárea recién nacido de 34.5 semanas de gestación por capurro. Aquí, compañeros, la parte de prematurez no es tan importante para un tema de asfixia. Pueden ser recién nacidos prematuros, pueden ser recién nacidos a término. Aquí lo importante va a ser identificar el evento. Entonces, esto no va a influir en nuestro diagnóstico. Es un paciente que está cianótico, flácido, llanto débil, respiración irregular y frecuencia cardíaca de 90. Y aquí, compañeros, hasta aquí podríamos sacar ya el APGAR. Tenemos cianótico 0, flácido 0, llanto débil 1, respiración irregular 1, frecuencia cardíaca 1. Entonces, tendríamos tres puntos de APGAR. Después, nos dice aleteo nasal intenso y quejido expiratorio leve. Se realizan pasos iniciales. Hasta aquí, compañeros, podríamos sacar también el Silverman, que tiene dos deleteo nasal y uno de quejido expiratorio leve. Entonces, tiene tres de APGAR y tres de Silverman. ¿De acuerdo? Seguramente tendrán más de Silverman, pero no ponen más datos. Se realizan pasos iniciales de reanimación neonatal y se manda a gasometría arterial de cordón umbilical encontrando un pH de 6.9. Posteriormente, comienza con convulsiones. Y aquí, compañeros, aunque no se cumple la regla que tanto les comenté de identificar el evento, pues sí les están poniendo un caso clínico típico. Es un paciente hipotónico que tiene ya datos de dificultad respiratoria. Tiene un pH de 6.9. Se cumple uno de los tres criterios. El segundo criterio es el de APGAR. Tiene tres puntos de APGAR. Entonces, ahí tenemos dos criterios. Y comienza con convulsiones. Ahí está el tercer criterio, compañeros. Entonces, obviamente, es una asfixia neonatal. ¿Qué APGAR tiene el paciente? Ya lo habíamos sacado. La respuesta es tres. ¿En qué etapa se presentan la mayoría de los eventos de asfixia neonatal? Recuerden que ya se los había mencionado durante la clase. El 85% se presentan durante el parto. Y efectivamente, compañeros, verificamos que las respuestas son correctas. Concluimos con los puntos en ARP, compañeros. De baja dificultad, algo que es importante mencionar con respecto al manejo es que debemos evitar la hipertermia, la hipoglucemia y la hipocamnia. ¿De acuerdo? La etapa más frecuente de aparición de hipoxia es durante el parto. Ya lo habíamos mencionado. Los eventos de asfixia ocurren aproximadamente 5% antes del inicio de parto, 85% durante el parto y 10% restante durante el periodo neonatal. Por eso es la insistencia de que siempre identifiquen el evento porque aquí está el 85% de los casos. De dificultad media, compañeros, siempre es importante solicitar un ultrasonido Doppler para la evaluación de embarazos de alto riesgo, preclamcia por el tema de algún desprendimiento abrupto de placenta, restitución del crecimiento uterino, anemia fetal y presencia de anomalías del cordón umbilical. Recuerden que habíamos mencionado que un nudo de cordón puede ser un factor de riesgo para que el paciente curse o sufra asfixia. Las alteraciones neurológicas se presentan cuando el déficit de base es entre 10 y 12. Hay un dato random donde la haya de práctica clínica. Y de alta dificultad, compañeros, el perfil biofísico lo usan los obstetras para identificar a los recién nacidos de alto riesgo y determinar la vía de nacimiento más segura. Puede ser pregunta de Nara. Se llama perfil biofísico para identificar recién nacidos de alto riesgo. Una puntuación de 8 a 10 es normal y menos de 6 es considerada anormal entonces probablemente se considere el uso de cesárea. Y bien, compañeros, ya para concluir vamos con encefalopatía hipóxico-isquémica un tema 4 estrellas un tema también preguntado obviamente es una complicación de la asfixia no natal así que vamos a verlo. Y bien, compañeros, recuerden que la encefalopatía hipóxico-isquémica es una complicación de asfixia no natal. Tristemente, compañeros, es una complicación bastante grave. El 60% de los recién nacidos van a morir y el 25% van a quedar con una discapacidad significativa. ¿Cómo la vamos a definir, compañeros? Es aquella lesión producida al encefalopatía por estos eventos de asfixia y que no puede ser explicada por ninguna otra causa. generalmente va a ser en pacientes mayores de 35 semanas de gestación. Algo que ya comentábamos en la parte de asfixia no natal, compañeros, es que la disminución de la perfusión va a provocar que se activen cascadas enzimáticas y estas cascadas enzimáticas generalmente son inflamatorias y van a terminar en lesión en el cerebro. ¿De acuerdo? Factores de riesgo obviamente a ser una complicación de asfixia no natal pues van a ser los mismos factores de riesgo. Recuerden, tenemos factores maternos que principalmente son hemorragias del tercer trimestre y también tenemos factores fetales que sinceramente estos importan un poco menos salvo la prematurez. La parte del cuadro clínico, compañeros, es muy similar a la de la asfixia no natal. Hay dificultad para iniciar o mantener la respiración, alteraciones del estado de conciencia, convulsiones y me pueden decir bueno, ¿cómo voy a diferenciar una asfixia no natal de su complicación que es la enceholopatía hipoxico-isquémica si prácticamente el cuadro clínico es similar? Bueno, compañeros, muy sencillo porque este lo van a identificar a través de un estudio de imagen y se recomienda hacer de rutina a todos los pacientes que hayan tenido algún evento de asfixia o prematuros se recomienda hacer un ultrasonido transfontanelar los primeros siete días para identificar alguna lesión. Recuerden la definición de cefalopatía hipoxico-isquémica. Es una lesión, entonces para diagnosticarla debemos tener una prueba de imagen como lo es el ultrasonido transfontanelar para efectivamente decir que estamos en una encefalopatía hipoxico-isquémica. Si solamente les ponen el cuadro clínico les ponen las tres características que ya mencionamos un APGAR menor a tres un PH menor a siete y alteraciones del estado de conciencia sin otro dato seguramente será asfixia. Si ya les ponen el ultrasonido seguramente será una encefalopatía hipoxico-isquémica. Y compañeros hay una escala se llama escala de Sarnat que divide tres etapas la encefalopatía hipoxico-isquémica sinceramente no es necesario que la memoricen solo recordar el nombre escala de Sarnat y que divide en tres etapas dependiendo a su nivel del estado de alerta generalmente yo así es que las identifico etapa 1 el paciente está alerta etapa 2 está letárgico y etapa 3 está estuporoso todo lo demás compañeros no es tan necesario memorizarlo y ni siquiera lo voy a mencionar el diagnóstico compañeros ya mencionamos tiene que haber eventos también eventos que hayan llevado a una asfixia y la asfixia nos lleven a esta complicación a la encefalopatía hipoxico-isquémica y de nuevo si se dan cuenta tenemos los tres parámetros que es el pH menor a 7 el apgar menor a 3 y las alteraciones neurológicas recuerden este punto importante compañeros la escala de Sarnat tratamiento similar compañeros similar vamos a hacer una reanimación natal vamos a dar asistencia ventilatoria al recién nacido vamos a dar neuroprotección con hipotermia terapéutica ya lo mencionamos y se pueden dar anticonvulsivos y antes de concluir compañeros quise también agregar la hemorragia de la matriz germinal que digamos que es una enfermedad equivalente a la encefalopatía hipoxico-isquémica es secundaria a una asfixia sin embargo esta va a ser en pacientes menores de 32 semanas de gestación y la encefalopatía hipoxico-isquémica generalmente es después de las 35 semanas entonces va a ser la manera en que la puedan diferenciar de acuerdo ambas son complicaciones de asfixia recordar que la hemorragia es antes de la semana 32 y la encefalopatía después de la semana 35 y bueno compañeros porque la matriz germinal es propia de partos menores de 32 semanas de gestación por una razón compañeros que la matriz germinal desaparece o mejor dicho completa su regresión a las 32 semanas de gestación entonces después no va a haber ningún problema pero que es la matriz germinal compañeros la matriz germinal digamos que es una estructura de soporte que va a recubrir el sistema ventricular y va a ayudar a la formación de neuronas les repito completa su regresión antes de la semana 32 factores de riesgo obviamente prematurez menores de 32 semanas de gestación después ya es muy poco probable que tengamos esta patología peso menor a 1500 gramos y síndrome de dificultad respiratoria al igual que en encefalopatía hipóxico isquémica compañeros se recomienda un ultrasonido transfontanelar para identificar la hemorragia ¿de acuerdo? y para esta hemorragia tenemos dos clasificaciones la de papile y la de volpe la que más se va a preguntar es la de volpe aunque la verdad es que las dos son similares la de volpe nos dice que un estadio 1 va a ser menos del 10% de hemorragia un estadio 2 2 perdón del 10 al 50% un estadio 3 más del 50% y un estadio 4 prácticamente cubre toda la matriz germinal ¿de acuerdo compañeros? y un punto muy importante es que cuando vemos el esquema de maduración pulmonar con beta metasona también va a servir para reducir la incidencia de hemorragia de matriz germinal y bueno compañeros con eso acabamos el tema vamos a los puntos en ARP de baja dificultad la mayoría de hemorragias cerebrales ocurren entre las 72 horas y los primeros 7 días de vida es por esta razón compañeros que a todos los pacientes que tengan el antecedente de asfixia se les tiene que hacer un ultrasonido transfontanelar en prematuros es la hemorragia de matriz germinal en un 90% mientras que en recién nacido a términos es la hemorragia de plexos coroideos por asfixia no natal la encefalopatía hipóxico isquémica la prematurez es el principal factor de riesgo y las principales secuelas compañeros es parálisis cerebral dificultades en el aprendizaje alteraciones visuales y epilepsia la terapia hipotérmica es el manejo de elección y algo muy importante compañeros la única indicación de anticonvulsivos es el tratamiento de crisis convulsivas frecuentes no pueden dar un anticonvulsivo profiláctico por así decirlo de acuerdo tiene que ya haber crisis convulsivas frecuentes que vamos a dar fenobarbital es el de primera elección de segunda elección podemos utilizar lorazepam generalmente les repito no se hace de manera rutinaria como profilaxis sino ya hasta que haya crisis convulsivas frecuentes y el de elección es el fenobarbital muchas gracias compañeros por quedarse hasta el final del video si les está gustando el curso si les están gustando nuestros videos por favor compártanos en nuestras redes compártan el link del grupo de estudio a sus compañeros a sus amigos que vayan a presentar el ENARP para que este proyecto siga creciendo estamos muy felices ya pasamos los 5000 alumnos en telegram ya casi somos 30.000 en twitter este proyecto está creciendo gracias a ustedes compañeros y entre más crezcamos pues más sorpresas habrá así que compañeros muchas gracias nos estamos viendo